Un hermoso segundo día de Jupa, hoy nos encontramos en el gimnasio mayor de nuestra universidad. El clima no nos acompañó por el anfiteatro, pero una hermosa jornada donde tenemos asistentes de distintas localidades de la región, de la ciudad y también de algunas provincias vecinas. Vemos chicos que han venido con docentes, con familias también. Sí, hay familias acompañando a algunos de los estudiantes, fundamentalmente de las localidades más alejadas y también contamos con la presencia de algunos profesores y directivos de escuelas secundarias, también nos visita la supervisora de escuelas técnicas y bueno, ahora a continuación los chicos van a participar de los talleres en los cuales se han inscripto según sus carreras y con los profes y directivos nos juntamos desde la secretaria académica para hacer algún trabajito de articulación en relación a la posibilidad de estar más cerca de lo que son las escuelas secundarias. Y en este encuentro con los chicos que están definiendo qué carrera estudiar, ¿qué aspectos buscan fortalecer en el diálogo con ellos? Bueno, fundamentalmente esto de que se acerquen a la universidad, de que conozcan las particularidades de esta nueva etapa que se aproxima. Tenemos incluso estudiantes que ya tienen, en algún caso decidida, otra oferta académica, pero participan de este encuentro realmente como una experiencia significativa en el transcurso de su escuela secundaria, ¿no? El poder compartir con sus compañeros, con sus profes, un día en la uni, es realmente un espacio que a los estudiantes les sirve mucho, no solo desde lo académico, sino también desde lo personal.